¡Ay! ¡Ay! Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu desaloído Para que te atarde si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Tengo en la pared desde un laberinto Y acercando un cuerpo donde un manuscrito ¡Súbete, súbete, súbete! Quiero beber tu pelo, quiero hacer un ritmo De que él encisa mi boca Por su lugar está bonito Y ya me voy de mi piel ¿Cómo se me ha pasado? Tú sabes de peligro Estás a provocar tus gritos ¿Cómo que olvides de pedirle? Si te pido un beso de nada Yo sé que estás pensando Ya no tienes que estar conmigo También se me ha tirado Sabes que yo por eso estoy conmigo No sé que esta verdad No es tanto de mi boca Me prueba de mi boca Para ver cómo se sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor Aquí te gane Cuando me coquita yo le quiero dar el viaje Y me está por eso Yo quiero pensar Pasito a pasito Es suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa despreza Porque eres malicia Tú vas de mi cabeza Pasito a pasito Es suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esta belleza Es un rato de cabeza Pero tú estás lo que hice con la mesa Es suave, 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 suave Es suave, 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 suave Porque eres malicia Con ese rato de cabeza Y es suave, 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 suave ¡Gracias!